El 6 y 7 de julio, el municipio de Del Carmen de Viboral disfrutará con la tercera versión del Expo Camposano, una vitrina para fortalecer la conciencia agroalimentaria entre los habitantes de la región, a través del conocimiento de toda la cadena productiva del sector agro en el oriente. Vamos a tener un tema de educación, de comunicación y de pedagogía dentro del marco de la economía del agro, donde también se incluye lo que es la cultura, el agro como tal y también la sostenibilidad. Son factores importantes por los cuales nosotros estamos inspirados en siempre hacer varias versiones de Expo Camposano. La primera versión la hicimos en el 2022 aquí en el municipio de Del Carmen de Viboral y la vamos a seguir haciendo aquí en el parque porque es importante que todas las personas tengan el conocimiento de valor de cómo se produce todo lo que llevamos a nuestra mesa. Y adicional a eso, también todo lo que viene con el tema de la sostenibilidad para que todas las personas tengan esa información y también vean una gran oportunidad de negocio a través de la sostenibilidad. Este evento gratuito que será en el parque principal de Del Carmen busca promover el desarrollo de los micro y medianos emprendimientos al conectarlos con aliados estratégicos como distribuidores, comercializadores y consumidores finales. Gracias.